Hola, yo soy Víctor Molina y soy biólogo marino y actualmente estoy cursando el segundo año del programa de Magisterio en Ecología Marina. El objetivo general de mi tesis de Magister es poder caracterizar el paisaje sonoro submarino que hay en Chile. Para esto yo voy a elegir tres localidades y de estas yo voy a ver qué tipos de sonidos hay. Pueden ser sonidos biológicos, sonidos geológicos como la lluvia o los temblores y en especial énfasis con el ruido antropogénico que sería todo el ruido que se genera por las actividades humanas. Sería el primer estudio en la cuesta continental de Chile que evaluaría o describiría el paisaje sonoro submarino a una escala anual y bueno, las localidades que se eligieron son de relevancia ecológica también. Por ejemplo, son zonas de alimentación de mamíferos marinos y también de alta productividad. Y el hecho de evaluar el ruido antropogénico es porque, bueno, cada vez más se está empezando a evaluar y a concientizar de los posibles efectos que podrían tener los organismos marinos. Y efectos negativos principalmente que pueden ser en el comportamiento, pueden ser en la fisiología de los organismos y también en la audición. Los profesores siempre tienen buena disponibilidad para ayudarte a alcanzar el objetivo de investigación que uno quiere. De hecho, por ese lado son súper flexibles y siempre como que tratan de apoyar o de orientar la idea que uno quiere o la línea de investigación que uno quiere desarrollar. Sobre todo al hecho de concretarla, de que no sea solamente una idea dispersa y que se llegue a acá. Y lo recomendaría porque, bueno, una de las recomendaciones que me hicieron a mí para entrar este magíster era que era muy enfocado en herramientas. Y en realidad eso es lo que yo estaba buscando en un postgrado. Y la verdad es que lo he encontrado. Sobre todo desde el apoyo de los profesores. Para mayor información pueden visitar la página de ecologiaparina.ucsc.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!